holis, acá les traigo la tan esperada receta de rogel y también la receta de merengue suizo hice una corona con 600 gramos de harina, 10 gramos de azúcar y 5 gramos de sal le agregué todo junto, 4 yemas, 150 gramos de manteca derretida que esté tibia y 200 centímetros cúbicos de agua integré todo con las manos hasta que más o menos se forme un bollo y lo amasé durante un minuto ustedes tienen que ir viendo si la masa necesita más agua o no porque eso va a depender del tipo de harina que usen hay que usar harina común, yo usé 4 ceros pero por ahí varía un poco la cantidad de agua que necesitan le pueden ir agregando de a poco para no pasarse una vez que el bollo está listo, enfilmamos y dejamos descansar durante una hora en la mesada no es necesario llevarlo en la heladera después dividí el bollo en 10 partes iguales y estiré para cortar los discos yo usé un molde de 24 centímetros lo pinché y lo llevé al horno hasta que salen así lo tuve que dar vuelta para que se dore de los dos lados ahora la receta de merengue en el bug de la batidora puse las claras que me sobraron con 250 gramos de azúcar y unas gotas de limón lo integré todo y lo llevé a baño maría sin dejar de revolver para que las claras no coagulen después de unos minutos esto se va a poner de color blanco y vamos a levantar un poco de la mezcla para probar que no queden granos de azúcar cuando ya no se sienten los granos de azúcar lo llegamos a batir a velocidad máxima más o menos 10 a 15 minutos eso también va a depender de la potencia de tu batidora y bueno acá les vuelvo a mostrar lo bien que queda este merengue es muy lindo, muy rico así que se los recomiendo si te gustó esta receta déjame un like y gracias